Diputado Leison Botilla, defendiendo la salud del Departamento de Arauca. Las EPS e IPS no quieren remitir a sus usuarios al Hospital San Vicente de Arauca. Lo estarían haciendo a otras ciudades del país. Sindicatos dicen que el Hospital San Vicente sí cuenta con los servicios que necesita. Los sindicatos del Hospital San Vicente de Arauca confirmaron que los compromisos adquiridos entre el gobernador de Arauca, la Unidad Administrativa Especial de Salud y el Hospital San Vicente vienen avanzando normalmente. Los compromisos que adquirimos con el gobernador y el doctor Leonardo Foreno, director del hospital, pues ya están avanzando. ¿Por qué? Porque teníamos un problema de fondo que eran las EPS y las EPS que no enviaban pacientes al hospital porque teniendo los servicios en el hospital prefieren mandar a los pacientes a otra parte, remitirlos y no mandarlos al hospital. Ese es uno de los problemas grandísimos que tenemos. Pero ya con los cierres de algunas EPS, pues ya los pacientes otra vez están retornando al Hospital San Vicente. Igualmente la cartera, pues ahí se han adquirido con proviso el garante de la Procuraduría y están haciendo sus pagos correspondientes. Según la líder sindical, la preocupación es que las EPS y las EPS están remitiendo a sus usuarios a otros centros asistenciales del país menos Arauca. Procediendo los servicios, las empresas prefieren remitirlos a los pacientes a otros municipios o fuera del departamento para que sean atendidos allá y no enviarlos al hospital. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca conoce cómo las EPS estarían remitiendo a otros hospitales menos al de la capital araucana. La Unidad conoce esa problemática y ya están tomando los correctivos para solucionar el problema y que nos envíen los pacientes para la unidad, para el Hospital San Vicente de Arauca. De otro lado, aún se les debe salario a algunos trabajadores del centro asistencial, pero poco a poco se van abonando a los trabajadores sus sueldos. Pues en materia de salario vamos un poquito atrasados, pero poco a poco a medida que llegan los recursos van cancelando. También se logró recuperar 900 millones de pesos de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, que les ha deudado por la atención a la población de nacionalidad venezolana.